Segunda jornada electoral en la tercera economía de la zona euro. Los italianos vuelven a las urnas este lunes para elegir diputados y senadores en comicios cruciales para el futuro del país. La izquierda se perfila como favorita, pero el resultado podría desembocar en un parlamento sin mayorías fijas, escenario que preocupa a la Unión Europea, que teme se genere inestabilidad política en el país. En la primera jornada electoral, el domingo, la mitad de los 47 millones de electores concurrió a votar. Los sondeos más recientes dan como ganador a Pierluigi Bersani del Partido Democrático de centro-izquierda, con casi el 34% de las intenciones de voto. La segunda, la coalición de derecha de Silvio Berlusconi, con cerca del 30%. Tras una campaña sin claros favoritos, los analistas especulan con una posible alianza entre Bersani y el jefe del gobierno saliente, Mario Monti, que lidera la coalición de centro. Los resultados se conocerán la noche de este lunes.